Con cruce voy a ponerme un mojón de piedra. De piedra, eh. Venga, va. Te vas a hartar de piedra. Venga, va. Vale, ahora ya se acaba la piedra. Venga, venga. ¡Vamos! 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 ¿Eh? ¿Te ha gustado esa persona? No te oigo. ¿Te ha gustado esa persona? Ah, sí, sí. Por ahí se oyen. ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Vamos! 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 Buenas, vienen dos, gracias Oh 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 Oh